hola qué tal ser bienvenido a esta parte 3 del proyecto cuadros de una exposición de musorsky hoy vamos con el cuadro de babayaga en esta parte que aprendizaje vamos a ver esto te lo dejo en la descripción para que los puedas observar esta lo puedes utilizar esta sesión la puedes utilizar para preescolar o también la puedes utilizar para lo que es primaria muy bien comencemos bueno para vincularlo con el campo formativo de lenguaje y comunicación en preescolar puedes empezar hablando de leyendas y mitos puedes hablar de leyendas de según el país donde estés o los mitos del país donde vayas a desarrollar la clase aquí en este caso yo voy a hablar de dos leyendas que es la llorona y es el conejo en la luna no voy a hablar en este vídeo tutorial de estas leyendas pero es la sugerencia que yo daría una vez que ya puse en contexto a los niños en la clase virtual o en la clase presidencial ahora les voy a colocar la música del cuadro babayaga recuerden que son cuadros de una exposición de musorsky les pongo todo el cuadro completo para que lo escuchen vamos y viene con la animación y y ¡Gracias! 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 Una vez que terminamos de observar y escuchar la pieza de Baba Vallaga de Cuadro, desde una exposición, ahora empiezan los cuestionamientos con los niños. Les preguntaré, ¿qué personajes observaron en este cuadro? ¿Dónde está desarrollándose todo lo que está sucediendo en el cuadro? ¿Dónde crees tú que se está desarrollando? Puedo hacer muchísimas preguntas, todas las puedes ampliar. Recuerda que estamos en Lenguaje y Comunicación y en el organizador curricular de oralidad. El chiste es que entablemos una conversación con los chicos. A ellos les gustan mucho estos temas. Bueno, ya que conversamos, escuchamos y cuestionamos, ahora les pido a los niños que me hagan una serie de dibujos donde ellos me vayan a contar la historia, donde registren su secuencia de una historia basados en lo que escucharon y en lo que vieron en este cuadro. Y aquí yo les voy a colocar mis dibujos. Se los voy a mostrar a ellos para que vayan viendo cómo realicé yo mis dibujos de esta historia. Pero para finalizar estos dibujos, yo les voy a decir que a sus papis les cuenten qué es lo que dibujaron y se los cuenten de esta manera. Yo les voy a poner el ejemplo. Esto ya en primaria lo puedes aplicar para teatro y también en preescolar para finalizar esta sesión que sus papis los graben contándole su leyenda según la secuencia de dibujos. Entonces mi leyenda empieza así. Había una casa con patas de pollo que caminaba por el bosque. Y de pronto apareció esta bruja que andaba cazando niños. Cuando encontró a un niño, decidió perseguirlo por todos lados y le decían, ¡Ven acá niño! ¡No te me vas a escapar! El niño empezó a gritar, ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Y la casa con patas de pollo le cerró el paso. ¡Mmm! ¡Eres mío ahora niño! ¡No tienes escapatoria! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a escapar! Decía el niño. Y cuando el niño intentó correr, la bruja fue tan rápido que chocó con un árbol. Así el niño pudo escapar. Y aquí quedó mi historia. Esto es un ejemplo que yo le voy a dar a los chicos. Ellos pueden hacer su secuencia. Les voy a decir que no deben de hacer la historia igual que los míos. Yo ahorita fue demasiado rápido para continuar el tutorial, pero lo puedes actuar un poco mejor para que los niños también a la hora que graben su video lo actúen. Tú pides que actúen lo que están este... lo que están dibujando, lo que dibujaron la secuencia de lo que dibujaron. Pide lo que lo actúen y que se las cuenten a sus papás. Sale con tonos de voz. Dales palabras clave para iniciar. Como había una vez, en una noche, en un bosque, así se inicia una historia. Y bueno, esta es la clase, tercera clase de Babayaga. Espera la cuarta clase que es el Viejo Castillo porque ahora utilizaremos lo que es el Tangra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!